Señor Secretario, certifique si la moción ha sido presentada por escrito. Señora Presidenta, cumplo con informar que la moción ha sido presentada por escrito mediante memorando número AN-AZPA-2022-0030M, Quito, Distrito Metropolitano, 24 de marzo del 2022. Para la señora abogada Esperanza Guadalupe, Lloria Barca, Presidenta de la Asamblea Nacional, Asunto, Moción, Votación, Beto, Proyecto de Ley Reformatoria de la Ley de Seguridad Social para promover la total transparencia de la gestión de los recursos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y de todas las entidades de su propiedad. De mi consideración, recibo un cordial saludo y mi calidad asambleísta integrante de la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y de la Seguridad Social en el marco del tercer punto de la continuación a la convocatoria de la sesión número 769 del Pleno de la Asamblea Nacional, que versará sobre el informe no vinculante a la objeción parcial del proyecto de ley reformatoria de la Ley de Seguridad Social para promover la total transparencia de la gestión de los recursos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y de todas las entidades de su propiedad y de conformidad con lo que establecen los artículos 110, 135 y 136 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me permito presentar la siguiente moción. Mociono ratificarse en el texto íntegro del proyecto de ley reformatoria de la Ley de Seguridad Social para promover la total transparencia de la gestión de los recursos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y de todas las entidades de su propiedad, tal como fue aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional en segundo debate respecto de las objeciones, objeción al artículo único, objeción a la disposición general única y objeción a la disposición derogatoria única. Con sentimientos de distinguida consideración, atentamente, Pamela Alejandra Aguirre Zambonino, asambleísta, con copia al señor abogado Álvaro Ricardo Salazar Paredes, secretario general. Hasta ahí el texto de la moción, señora presidenta. Señor secretario, tome votación. Procedo a tomar votación, señora presidenta. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría. Gracias. 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 Señor presidente, me permito informar que contamos con 132 asambleístas registrados. Señoras y señores asambleístas, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción de ratificación presentada por la asambleísta Pamela Alejandra Aguirre Zambonino. Por favor, consignar su voto. Gracias. Gracias. Señor Presidente, me permito informar que contamos con 118 votos afirmativos, 0 votos negativos, 0 votos en blanco, 14 abstenciones. Por tanto, ha sido aprobada la moción presentada por la asambleísta Pamela Alejandra Aguirre Sambonino.